Desde que salió, el nuevo Modern Warfare 2 ha sido imposible dejar de comparar este grandioso título con su predecesor. Desde la historia que nos cuenta cada uno, el desarrollo de sus misiones, el elenco de personajes, o sea, nos trajo de todo. Pero hoy quiero centrarme en algo específico, algo que es fundamental en cada juego y creo que todos nos hemos puesto a pensar alguna vez. ¿Qué traición fue mejor? La traición que experimentamos en el nuevo Modern Warfare 2 ha sido un tanto polémica, porque muchos sentimos que no tiene la misma esencia, el mismo corazón de la traición original. Así que para que entendamos cuál fue mejor, tenemos que analizar el contexto. En el Modern Warfare 2 original, la traición se manejó de manera excelente, ya que se fue metiendo el foreshadowing correcto. Te introducen a Shepard como el general duro que siempre está al frente del campo de batalla, con una fuerte alianza con la Fuerza Operativa 141, personajes que todos amamos. Así que no había razón para desconfiar de él. Sí, es verdad que el atentado al aeropuerto salió mal, pero podríamos pensar que eso fue así por obra y gracia de Makarov, fue más que nada un incidente. Además, el general ayuda a la Fuerza a rastrear a Rojas en Río de Janeiro, y también los ayudó mucho en su posterior asalto al Gulag para rescatar al prisionero 627. Es verdad que desde aquí, con todo lo relacionado al Capitán Price, algo va mal. Un piloto casi se carga al equipo de SOP por accidente, y es algo que cuando lo juegas, ya sabiéndolo de la traición, es un indicio claro. Luego cuando se rescata al Capitán, vemos un choque de egos brutal, Shepard no quiere dejar actuar al Capitán Price, y todos sabemos quién es Price, por lo que indefectiblemente nos tenemos que poner de su lado. Y eso es aunque Shepard no hizo nada cuestionable hasta el momento, la verdad, estuvo dirigiendo la guerra en el frente de los Estados Unidos, y no mucho más, no nos dio mayor indicio para desconfiar de él. Y con Makarov suelto por ahí, pues no teníamos razones para pensar que él fuera el villano de la saga, eso hasta que llegamos a cabos sueltos, donde ocurre la traición, y en vez de extraer de manera segura a Ghostia Roach, después de sacar el DSM de la casa de Makarov, el cabrón decide traicionarnos y borrar toda la evidencia. Por el lado del nuevo Modern Warfare 2, podríamos decir que el contexto es similar, solo que con ligeros cambios. Esta vez tenemos que el remanente de Alcatala tiene armamento nuclear americano, y no tenemos ni idea de cómo pasó eso, hay algo torcido en el fondo, y tenemos que averiguar el qué. En esta entrega Shepard no tiene mucha incidencia, para nada, ni mucho menos, el que da la cara es Graves, el comandante de la fuerza operativa, y una bendición de personaje, porque hizo que la traición fuera mucho más sentida, pero de eso hablaré más adelante. El caso es que con ayuda de Graves, la Shadow Company y de los vaqueros, Ghost y Soap logran capturar a Hassan, y luego detienen el lanzamiento de un misil nuclear con dirección a los Estados Unidos. Ya aquí, con el objetivo cumplido, Shepard decidió deshacerse de los vaqueros y de la 141, pero ¿por qué? Para analizar ambas traiciones es muy importante analizar el móvil de la traición, lo que llevó a ambos generales Shepard a querer deshacerse de la fuerza operativa y de los vaqueros. El original tenía razones de peso, ya que descubrimos que fue el mismo Shepard quien avisó a Makarov sobre el traidor que había en su equipo, así que fue él de primera mano quien hizo que mataran a Allen, pero lo hizo con un objetivo mayor, y es que con un cuerpo estadounidense como autor del atentado, la tercera guerra mundial sería inminente. Luego se nos explica que Shepard quería una guerra porque en Call of Duty 4 los marines perdieron la guerra de manera brutal, fueron humillados con esa bomba nuclear que acabó con 30.000 hombres, ¿y a cargo de quién estaban? Sí, del general Shepard. Así que Shepard no quería la guerra por nada, la quería uno, para devolverle el estatus a las fuerzas armadas de los Estados Unidos, dos, vengarse por lo que le ocurrió a sus hombres y tres, causar una guerra que él ganaría y destruiría finalmente al mayor enemigo de su país, convirtiéndose probablemente en el militar más importante de la historia. Y puede parecer que es una canallada, y que estos motivos en realidad son una mierda, pero es que son los motivos de un villano, es egoísta, es narcisista, y desde que acabaron con sus hombres, no le interesa poner la vida de alguien en juego si su victoria va a estar asegurada. Así que tenemos un villano con dimensiones, alguien que por momentos hace cosas buenas y por momentos cosas malas, o sea, es un ser humano como cualquier otro, pero que claramente merece morir porque es un peligro para la humanidad. Por el lado de la traición moderna, tenemos razones insulsas, razones pendejas. Shepard quería ocultar que los Estados Unidos, por medio de su Shadow Company, le estaban dando armamento a los rebeldes en Urquistán en medio de su guerra civil. Estos motivos hacen que Shepard no parezca más que otra pieza en un ajedrez. Y no necesariamente un alfil o un rey, no es más que un simple peón al servicio de sus amos, y el hecho de que no lo conozcamos hace que no tenga peso para nada. Así que si hablamos de motivos, la traición del Modern Warfare 2 original supera muy ampliamente a la nueva. El desarrollo de la traición es importante también, y aquí sí que podemos rescatar aspectos del nuevo Modern Warfare 2. En el original todo sucedió de repente, fue un momento muy chocante en el que vimos la muerte de dos personajes que sí, no tienen ningún peso en la trama, ninguna personalidad, apenas diálogos, pero no deja de ser impactante. Y posterior a ello tenemos la legendaria misión del enemigo de mi enemigo. Esta misión es una combinación perfecta de narrativa, acción y una banda sonora que es una maldita obra maestra. Esa gran batalla de tres frentes en las que vemos a los ultranacionalistas, por un lado contra la Shadow Company, contra lo que queda de la Fuerza Operativa 141. Es magistral porque vemos dos poderes grandes chocando, y en medio estamos nosotros, que no podemos compararnos con ellos, en fuerza bruta ni en números, estamos completamente sobrepasados. Pero nuestra habilidad es clave, y eso será lo que nos haga sobrevivir. Además, lo que estamos dispuestos a hacer, no lo puede hacer nadie. El Capitán Price se contacta directamente con Makarov. Sí, el mismo a quien estaban cazando. Price entiende que Shepard es más de lo que puede morder, y Makarov entiende que con la trayectoria que lleva Shepard, muy seguramente habiendo ganado la guerra. Y ahora con el DCM que tiene toda su información, solo sería cuestión de tiempo para que Shepard lo acabara. Entonces Makarov le pasa la información necesaria a Price, para que lo acabara en una singular tregua momentánea, en la que ambos saben que apenas terminen con Shepard, tendrían una batalla legendaria. Pero antes deben deshacerse de su enemigo común. Las misiones finales de Modern Warfare 2 original son legendarias, porque es como en los viejos tiempos, nosotros contra el mundo. Soap y Price se enfrentan a toda la Shadow Company, un batallón especial de élite, el cual se ve derrotado por la experticia de dos grandes capitanes, quienes hacen todo para arrinconar a Shepard. Shepard demostró ser un rival difícil de roer, le dio una paliza brutal a Soap y Price, al punto de casi matarlos. Creo que todos aquí entendemos que de no ser por la superioridad numérica que tenían, no hubieran podido derrotar a Shepard nunca. Así que la batalla fue cruda, durísima y a duras penas pudieron salir con vida de ella, regalándonos uno de los mejores finales en la historia de los videojuegos, y un cliffhanger brutal que abre la puerta a otra entrega legendaria. Por el lado del nuevo Modern Warfare 2, es verdad que si de Shepard hablamos, la traición se siente insulsa. En las misiones finales apenas hay suspenso, porque finalmente los Ghosts se reúnen y son tan poderosos que son imparables. Soap, Price, Gas, Ghost, Alex y Farah por ahí, además tenemos a Alejandro y su compa, o sea, estos tipos son invencibles, así que en todo momento sabíamos que ganarían. Pero la misión de la traición, eso fue una obra maestra. Cuando Grapes nos traiciona, era esperable, era predecible, pero no deja de ser impactante. Alejandro nos representa a todos mejor que nunca, y aunque esta vez Ghosty estuvo lo suficientemente vergas como para poder salir vivo de allí, Grapes capturó a los vaqueros, se llevó a Alejandro, Ghost y Soap se separaron y ahora somos nosotros contra el mundo. Es brutal lo que transmite esta misión. La inclusión de los diálogos es genial porque vemos que piensan los personajes. Este Ghost es tan similar al de los comics que ni siquiera confía en Price. No duden que él podría traicionarlos y que estaría dispuesto a matarlos a todos para sobrevivir. Los únicos en quien confía son Soap y Alejandro, a quienes tienen que rescatar. Pero primero tienen que escapar del infierno. Ni no es nada fácil, como les dije antes, esta misión tiene que ser de las más difíciles de este juego. Bueno, en realidad es la más difícil de este juego y tiene que ser de las más difíciles de la saga, por Dios. Y además en términos de narrativa, ver a la Shadow Company colándose casa por casa y ejecutando a los civiles del pueblo. Dios mío, Dios mío, es impactante, es un suceso chocante. Y ahí vemos los alcances que tenía Shepard y Graves, que si hubieran estado un poco mejor trabajados, hubiera sido algo espectacular. Luego cuando rescatamos a Alejandro, seguimos siendo nosotros contra el mundo, pero ganamos con táctica. Rescatamos a Alejandro y nos da un guiño genial a la campaña original. Alejandro derrocha carisma como siempre y al final llega a Price, quien aparte de Ghost, nadie ni por un segundo hubiera podido pensar que nos iba a traicionar. Es verdad que cuando confrontan a Shepard y Hassan, pues son misiones muy meh. Además cuando derrotamos a Graves sentimos que es anticlimático, porque era un personaje con muchísimo potencial que hubiera querido verlo más. Así que este desarrollo de la traición no valió tanto la pena, tuvo cositas pero no valió tanto la pena. Y tal vez sea pronto para hablar de las consecuencias, básicamente porque en Modern Warfare 2 de 2022 no hemos podido ver las consecuencias de la traición del general Shepard. Pero eso no quita que podamos analizar lo que ha pasado hasta el momento. Las consecuencias en el Modern Warfare 2 original son brutales, porque nos rompen todos los esquemas, todo lo que conocíamos hasta el momento. Todo se acabó. Solo quedó el Capitán Price y el remanente de sus aliados contra Makarov. Pero no solo esto, sino que el hecho de que Shepard hubiera sido detenido, ocasionó que Makarov pudiera secuestrar al presidente Borshevsky y seguir con la guerra. Por lo tanto, muchos inocentes cayeron. Muchísimos. La familia David, por ejemplo. El equipo Metal. Y eso solo hablando de aquellos a los que conocimos, porque las víctimas son incontables. Soap, Yuri, todos nuestros hermanos de guerra en este universo, todos cayeron. Cayeron, el único superviviente es Price, al menos del equipo original. Y aunque se gana la guerra al final, es muy trágico. Es verdad que probablemente Shepard los hubiera exterminado a todos, pero quizás eso hubiera llevado a menos inocentes a su muerte. No lo sabemos, sinceramente. Todas son especulaciones, pero todos los finales posibles son trágicos. En el lado del Modern Warfare 2 nuevo, entiendo que tenían que acabar con Hassan primero. Y que lo que hizo este Shepard no es tan grave como lo que hizo el original. Pero no siento que la traición tenga tantas consecuencias. Graves pagó lo que tenía que pagar. Pero aún con toda la compañía sombra a su servicio, no pudo eliminar ni siquiera a uno de los miembros importantes del equipo. Ni uno. Hassan tampoco. Y la verdad es que veo a este Shepard con muy poca credibilidad como para poder acabar con alguno. Mucho menos para que en el final de esta fuerza operativa vaya a ser tan trágico como la original. Así que veo que de momento las consecuencias y las repercusiones no tienen mucho peso que digamos. Mi conclusión final amigos es que si bien ambas traiciones tienen buenos aspectos, la original está mejor trabajada en todos los sentidos. En todos. Tanto en el contexto, los motivos, el desarrollo, las consecuencias, todo. La original supera a la nueva en todos los registros. Y este no es un asunto de nostalgia ni nada. Es solo que en su momento, la traición estuvo mucho más cuidada, mucho mejor pensada y mejor escrita a nivel de guión. Puede ser que este descuido haya ocurrido porque los escritores se centraron en el equipo. En desarrollar buenos héroes. En darnos esa pindorita de nostalgia de los Ghost. Y no lo hicieron nada mal. Salieron personajes excelentes. Además de Graves, alguien sumamente desaprovechado. Y no está mal. Agradezco que nos hayan traído estas leyendas. No solo mejoraron a los personajes clásicos. Sino que nos dieron nuevos personajes grandiosos. Aún así, no deja de ser lamentable que la traición de Shepard. Uno de los sucesos más chocantes no solo en la historia del shooter, sino en la historia del videojuego en general. Me sabe mal, es verdad. Y le gana de calle la traición original. Pero eso no quita que el nuevo tenga calidad. Pero bueno amigos, eso fue mi opinión. Ahora quiero ver la suya en los comentarios. ¿Qué traición les gusta más? ¿Cuál consideran mejor? Espero verlos allá abajo. Y ya si eso lo acompañan con un like, una suscripción y una compartida. Pues amigos, mejor que mejor. Ya saben que eso ayuda mucho a que el canal siga creciendo. Y ya sin más, muchas gracias por verme. Y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.